El doctor y catedrático en la historia moderna Juan Manuel Santana es un visitante habitual de Venezuela, de donde regresó hace menos de un mes. En su opinión, pese a la tensa situación actual, no hay riesgo de que derive en guerra civil. Yo no creo, sobre todo porque la clave está en el ejército, como en casi todas las guerras civiles, ¿no? Y en España sabemos mucho de guerra civiles, que según con quién esté el ejército se gana o se pierde. Aparentemente el ejército no va a romper el juego democrático y constitucional. Venezuela tiene una constitución y se aplica a la constitución. El doctor Santana recomienda prestar mucha atención a los intereses económicos europeos y muy especialmente estadounidenses. El que se posicionen con la oposición no es porque les parezca peor o no los candidatos, porque hay lugares de América Latina donde salen candidatos que Europa puede considerar extremos, por la derecha o por la izquierda, que si no hay mucho problema económico, si el gobierno venezolano favoreciera los intereses de las grandes empresas, estarían con ese gobierno. Para este académico, la situación venezolana debe analizarse no solo desde lo político, también desde lo social y lo económico. Voy a romper relaciones con WhatsApp.